Vamos a ver cómo me hacen llegar aquí un tintán de Freddy King Coffee, porque se necesita el estímulo. El tinto es bueno para el calor. El tinto es bueno para el calor, ¿verdad, pibe? Exacto, te pone la temperatura bacana. Y para la sed. ¿Tú nunca has tomado un tinto de noche? Claro, de noche, para atrás no llame. En una época trabajé en celador en un par de caderos, no estaba pelado. ¿Trabajaste de celador? O sea, llevaba termo de tinto la lata. ¿Y por qué el tinto no quita el sueño? Eche, ¿se le toca estar vacunado? No, 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 pero nada, pues. El tinto no quita el sueño. La cantidad de cafeína que tiene eso no alcanza ni para dormir a un lactante. Dicen que un tinto a las 10 de la noche es el equivalente a media pastilla de Viagra. Porque hay una aceleración, lógicamente. ¿A qué hora? Una vez disculpen. No, 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 tiene que ser entre las 10 y las 11 de la noche. Un tinto cargadito. No le digan eso al... Sí, sí, por inseguro. Ahora va a rendir menos el tinto en la casa, don Pepe. Sí, pero no le digan eso al amigo que se echó la papaya verde encima porque acaba con el tinto del barrio. El chaco señor que le dijeron que la papaya y que... La papaya verde. Templaba el temperamento. Se metió en medio camión de papaya. Llegó con la boca quemada. O sea, es que la leche de papaya quema. Lo vieron metiendo una camioneta de papaya en Rever allá. Él vivía aquí por las 63. Se metió en Rever metió la camioneta de papaya verde. ¿Tú tienes por qué saberlo? Porque el chaco me dijo que usted tenía un apartamento allá en la 35. Compartía el apartamento. No, no, eso era Edgar Perea que tenía un apartamento. ¡Nuevo! ¡Nuevecito! No, chaco me dijo eso. No, no, Edgar Perea tenía un apartamento allá. Por la heladería americana del centro. Sí, sí. El dueño de ese apartamento era Edgar Perea. ¡Qué peor! Oye, un saludo para ella. Ayer tuve la oportunidad de saludarlo. Lo vi aquí, está en el hotel. Vino trabajando, vino a ver un partido aquí, como en los viejos tiempos. ¡Claro! ¡Cañón! ¡Cañón! Porque él siempre me dijo un cañonazo. Una vez peleamos por esa aina, pero ya, no, Edgar es una institución. Perea tiene un cuento fabuloso, ¿viste? ¿Sabes que por ahí hay una pregunta, una pregunta pendeja, pero que friega la paciencia? Oye, ¿tú qué prefieres? ¿Que se te muera? ¿O tu mamá? Y Edgar se quedó así y se va a la vieja raquera, que ha habido mucho ya. Hay que admitir que el hombre, aparte de un gran narrador, tiene recursos. Porque en alguna oportunidad estaba comentando una pelea del macho camacho. Pero él no decía el macho, sino el gato camacho. Es que ese gato camacho tiene una velocidad, caballero. Es que ese gato camacho. Y alta mirada que trabajaba, que me dice, mira, el negro vergajo ese que... Y que el gato camacho, cuando él... Vamos a llamarlo. Y llamamos a él, me dice, ay, díganle a ese negro que... ¿Cómo va a desdibujar la imagen del boxeo? Que eso no se llama, no es el gato camacho, es el macho camacho. Y el operador como que le dijo, estos oyentes nuestros no me dejan quedar mal, caballero. Me han corregido. Es el macho camacho. Aníbal, ¿me oyes? Pero te oigo de aquí allá, a Pekín. Mierda, muy lejos. Te oigo a Pekín. Yo hablo de cualquier lugar del mundo. ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás tú? Yo, aquí en mi casa. ¿Que queda dónde? ¿Ah? ¿Dónde queda tu casa? Oye, estoy aquí en mi casa. Cambié de teléfono para ver si era el teléfono y nada. Teletricaribe, Metrotel, bueno, este es Metrotel. Este es Movistar Telefónica. Ah, pero este es el celular. No, no, este es el inalámbrico. Mierda, es que es el inalámbrico allá por tu casa, seguramente. Sí, pero he cogido el eléctrico y nada. ¿Y dónde vives tú, Aníbal? ¿Ah? ¿A dónde vives tú? ¿A dónde vivo? En la Ciudadela. ¿Aló? ¿Sí, en qué parte de Barranquilla tú vivís? Aquí, en el frente del estadio Metropolitano. Ah, en la Ciudadela, 20 de julio. Por favor, revisar líneas. Sí, pero te oigo despacito. De verdad, en casa el carajo. Oye, me arreglan. Hay que llamar a la Metrotel o a la... ¿A la telefónica? Sí, que sean un poquito más serios. Oye, más serios hablen. Oye, porque esa vaina no quiere ir a hablar y no lo dejan. ¿Y no lo dejan? Ahora sí me estás oyendo. Ahí, ahí, me estás oyendo poco a poco. Ahí, ahí, ahí. Es que se demora en llegar el sonido a la casa de Aníbal. Se demora. Bueno, Aníbal, estábamos hablando del arreglo que le hiciste al Dominiki, Niki, Niki. Eso, tú tenías tus tragos adentro. No, ¿cómo se le ocurre esa vaina? No, porque es que yo grabo sin necesidad esa vaina. No meto droga ni meto bebida para grabar. Pero, ¿por qué? Acuérdate que Dominiki fue una canción muy, 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 muy cristiana, muy espiritual y tal. Sí, eso no tiene nada que ver que yo lo haya grabado, pero sin trago. Y tú no le metiste el trago. Fíjate, tú cogiste los acuerdos. Pero, ¿cómo se te ocurre que yo me quedaba esa vaina con trago? No, no, yo no he dicho que te los hayas tomado. Digo, que te los hayas tomado. Ah, no, yo tomo trago, pero no cuando estoy grabando. Después salen todas las grabaciones borrachas ahí, esa vaina, ¿no? Sí, no, eso no pega. Ahora, ¿tú no te sentiste culpable de haber cambiado el espíritu de la canción por una vaina más recoyera? Todo lo contrario. Si a mí, si las dominicanas esas vinieron con de mí, me echaron la bendición y me agradecieron por el cheque que recibieron de regadía. Ay, que recibieron un beat, ¿viste? ¿Ah? Mira cómo a las monjitas se les multiplicaron los peces. Fíjate, por culpa de Aníbal Velasco. No, hoy me dieron las gracias y estaba un cura, creo que era un hermano de una de las dominiques, y me echó la bendición y todas esas cosas, y me dijo, bueno, gracias a Dios que se ha oído ese disco, porque en la iglesia no se veía para el carajo, no se veía nada. Bueno, es que no se veía para un carajo, Aníbal, sino que no había producido lo que tú decías. Porque no se oía. Ese disco caminó por el arreglo que yo le hice, lo hice bailable, e inclusive donde me lo piden yo lo toco. Hasta ya se me estaba olvidando. Viste, ahora yo te lo estoy reciclando aquí. Pidan ahora para el Mundial, Dominici, para que lo vacilen. Ese, ahora en el Mundial. ¿No has hecho nada para el Mundial, Aníbal? No, no he hecho nada, mi hermanito. He estado en gira artística. Estuve allá por Europa. Estuvimos en Francia, en Alemania, en Grecia. Estuvimos en Atenas. Estuvimos en Holanda. Hicimos un recorrido. Claro que esa vez no le dieron propaganda, porque no le dieron la gana a aquellos que me vieron por allá. Y no le dieron propaganda. ¿Y en qué país? ¿Cuál fue el país que más te gustó? Bueno, ninguno. Porque nada más duraba en la presentación y de ahí tenían que coger avión para otro sitio. ¿No te dejaron ni conocer la torre? Ni conocí, de pura vaina las mujeres que bailaban la música. Hasta los tenían encerrados. ¿Y la torre? ¿No conociste la torre infiel en París? Ah, sí. Estuve ahí al pie. ¿Tú sabes que ahí cerquita queda el aeropuerto? En Francia. Bueno, el Orly, el de la aeropuerto. No, no, no. No pude ni siquiera tomarme una fotografía, porque no tenía que estar pendiente que el avión, que ya nos íbamos a meter en el avión, que vamos para Grecia. Oye, ¿y te pagaron en euros o en dólares? Euros, manito. Que esa vez es lo que fue lo único que me gustó. Oye, Aníbal, ¿qué era la vieja Cachiporra? La vieja Cachiporra era una vieja que se metió en el bus, porque yo era jefe de propaganda de Gaseosa Luz. Y ese día me quedé atollado yo con una camioneta, y regresé en un bus a coger el... para que me dieran una brúa para sacar la camioneta, allá de la fábrica, de carajo de Gaseosa Luz. Pero cuando venía para acá, me encontré con Carlos Román, y venía la vieja esa, en el bus hablando del marido, del vecino, del tío, del primo. Y dice, entonces dice, Carlos Román, ahora parece una cotorra esa vieja. Y le clavamos a la vieja Cachiporra. Aníbal, cinco para las doce. Cinco para las doce, ese es el disco que más ha gustado internacionalmente, se puede decir. Yo estaba alternando en Nueva York, alternando con el grupo de alquimia. Alquimia, claro. Yo era de los gemelos, esto, alquimia. Sí, 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 sí. Y entonces, era el día que era el 29 de diciembre. Y entonces, estábamos tocando, y había gente, mujeres, llorando, se acordando, o sea, que es puro latino, ahí, llorando. Y entonces, se acercó una, yo soy una anécdota que tengo ahí, se acercó una muchacha como para acariciarme, besarme. Yo estaba de corbata roja, con su camisa blanca, y me atesó la corbata. Se me rodó el nudo y me estaba ahorcando. Y yo no podía moverme, ni quitarmela, porque tenía la corbata puesta, y el nudo me hubiera puesto, y no podía cantar, imagínate tú. Y tuvieron que quitarmela, porque ella como que trató de jalarme así para besarme, y dijo, ¿quién sabe qué iba a hacer? Se me rodó el nudo y me estaba ahorcando. Esa es la razón por la cual tú tienes 48 hijos. Bueno, así dicen por ahí, pero yo no joda, yo no creo, porque yo los hijos que tengo son, tengo dos, uno que se llama Julieta y otro que se llama José. ¿Y los otros 46 no los van? Los otros no, ni siquiera me llaman por aquí a decirme, papá, ¿cómo estás? No joda, de vez en cuando, ni quiera. Bueno, hay uno que sí, y aquí está una que también tengo yo, que es una de las mayores. Casualmente ahorita llegó a visitarme, se llama Eunice, la que estaba haciendo el coro a Nelson. Ah, que también les gustó la música. Sí, y es cantante también. Ah, bueno. Oye, para finalizar, Aníbal, alguien me contó un día que tú te encerraste con tres mujeres. ¿Con quién? ¿Con quién? Que te encerraste con tres mujeres. Hombre, esa vaina no se puede hacer, esa vaina ya es una, ¿cómo se llama? Pernicia, esa vaina se llama ya. Pero un momentico, espérate, no digo que se pueda hacer, sino que tú la hiciste hace muchos años. No, 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 nunca lo hice. No, ahora sí, poste de caluria. Nunca lo hice. Es como es la gente. Ahora, con esa popularidad que tú tenías, y las mujeres tratando de... Oye, esa vaina está en el aire. Tranquilo, tranquilo. Yo no creo que esa vaina, esa conversación está en el aire. Claro que estamos al aire. Ah, pero estás enmamando gallo. Aquí no estamos acusándote de nada. Estamos preguntando cosas que se dicen en la calle. No, te estamos acusando de eso. No, 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 mi hermano, nunca lo he hecho. Nunca, ah, bueno, ya has visto. Nunca lo he hecho. Son bolas de la gente envidiosa. No, que me haya acostado con una noche y después el día siguiente con otra, y eso es una identidad, pero tres mujeres en el mismo tiempo, ¿no? No, 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 bueno, que quede claro, ah, porque como era... No, que quede claro, porque eso no se puede hacer. Eso va caminando, yo. Bueno, no sé, hay personas que lo hacen, pero yo no lo he hecho nunca. No, y la doña tiene un bate en la mano y al... Oye, pero ustedes son capaces de meter a unos presos. No, 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 no.